El día de ayer 7 de mayo, el Congreso del Estado a través de un comunicado de prensa dio a conocer que municipios habían incumplido con la entrega de la cuenta pública anual del 2019. El ayuntamiento de Tonalá y 34 más de la geografía chiapaneca incumplieron con este acto por lo que indicaron a los funcionarios municipales que la entrega de la cuenta pública es un acto de responsabilidad que contribuye a la transparencia. En Tonalá, en redes sociales circuló un video que muestra como la maestra y comerciante Dalia Vásquez quiso ingresar a una oficina de un hospital público pero fue detenida por una persona de seguridad con quien terminó en el suelo tras un forcejeo. Tras esto, la maestra comenzó a exigir en voz alta que le permitieran hablar con el director pues no le estaban dando las atenciones adecuadas en cuanto a sus padecimientos. La tonalteca Ari López acusó al contratista que llevó a cabo una obra por parte del ayuntamiento que preside Manuel Narcia Coutinho señalando que con una leve lluvia que cayó se terminó desbaratando parte de la calle Doctor Antonio Castro Zambrano principalmente las tapas de drenaje y que ya había advertido a los encargados de esta obra que pasaría esta situación con las primeras lluvias pero fue ignorada. El gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadenas, hizo un llamado a los habitantes de los municipios de Chiapas para que sigan cumpliendo estrictamente las indicaciones preventivas con el fin de evitar contagios de COVID-19, ya que esa es la mejor forma de ayudar al personal de salud a combatir esta emergencia sanitaria que se encuentra en la fase más difícil.